Es importante que presten atención a las instrucciones de seguridad a bordo de este avión, que podrían ser diferentes a otros aviones en los que hayan volado con anterioridad. Todas las salidas de emergencia se encuentran indicadas con la señal roja EXIT. El camino de luces a lo largo del pasillo les guiará en caso de emergencia hacia la salida más cercana. Las salidas de emergencia se encuentran localizadas a ambos lados del avión, en la parte delantera, sobre las alas y en la parte trasera de la cabina. Todas ellas se encuentran indicadas en la tarjeta de seguridad. Su salida más cercana puede que esté detrás suya. En caso de evacuación, deberá dejar a bordo del avión todas sus pertenencias. Para abrochar el cinturón de seguridad, inserte el extremo metálico en la hebilla y ajuste lo tirando del final del mismo. Para desabrocharlo, levante la tapa de la hebilla. En el caso de una pérdida de presión en la cabina, las mascarillas de oxígeno caerán automáticamente del panel encima de sus cabezas. Permanezca sentado y tire firmemente de la mascarilla para iniciar el flujo de oxígeno. Coloque la mascarilla sobre su nariz y boca, ajustela tirando de la goma elástica y respire con normalidad. No se preocupe si la bolsa no se infla, el oxígeno está fluyendo. Póngase su mascarilla antes de ayudar a otros. Los chalecos salvavidas se encuentran en un bolsillo debajo de su asiento o en el panel encima de su cabeza. En caso necesario, saque el chaleco de la bolsa e introduzca la cabeza por la apertura. Lleve la cinta alrededor de su cintura, abrochándolo en la parte delantera. Para inflar el chaleco, tire firmemente de la cuella roja. Hay un tubo para inflar o desinflar y una luz para llamar la atención. No infle su chaleco hasta que esté fuera del avión. Antes del despegue, por favor, estudie la tarjeta de seguridad localizada en su asiento, ya que incluye información de seguridad importante de este tipo de avión. Es esencial que siga las instrucciones de seguridad indicadas por la tripulación. Recordamos que no está permitido fumar a bordo. Su equipaje de mano deberá estar adecuadamente colocado en los compartimentos superiores o debajo del asiento delantero sin bloquear el pasillo ni salidas. Por favor, asegúrense que sus cinturones están abrochados, sus mesas plegadas, reposabrazos bajados y persianas de las ventanillas abiertas. Por su seguridad, les recomendamos dejen sus cinturones abrochados durante el vuelo. Aparatos electrónicos como tablets y teléfonos móviles pueden ser usados en modo vuelo. Por favor, seleccionen el modo vuelo y mantengan su dispositivo controlado o guárdenlo en un bolsillo. Si alguno de sus dispositivos electrónicos o su batería sufriese algún tipo de daño, se calentase, desprendiera humo, lo perdiesen a bordo o cayese dentro de la estructura del asiento, deberán informar inmediatamente a la tripulación de la cabina. Dispositivos más grandes como ordenadores deberán ser apagados y guardados en su equipaje de mano durante el despegue y el atrizaje. Gracias por su atención. Por favor, siéntense, relájense y disfruten del vuelo. Por favor, siéntense, relájense y disfruten del vuelo. Por favor, siéntense, relájense y disfruten del vuelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se ve? Sí, también hay un tipo de lluvia ¿No? No, 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 no No, no, no ¿Vale? ¿La familia albera? No, 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 no ¿Qué cosa se quedó? ¿Qué es lo que se quedó? ¿No? ¿Vale? Sí, sí, no De vez que el personale ¿Vale? 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 ¿No? ¿Vale? 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 ¿Vale No, no ¿Vale? Me No, no, no. 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 No, no.